tienen que manejar bien si no van a ir topando en todo tiene que tener cuidado mira aquellos por donde van de no no aquellos van pando a que va a chocar van usted ya voy a empezar a sentir las pantorrillas el dolorcito ya empezar a sentir más cuando tiene el ratito de no manejar como bicicleta en la prenda tiene que ir en línea o sea que hay los hipotos no te vienen pero estos detrás chocaron con nosotros y nosotros estuvieron mire que apenita vamos porque nosotros pesamos algo no pero vienen tranquilos venimos en fila como que fuéramos un trencito aquí vamos a darnos un tour en estos en estas bicicletas en estos en estos en estos tres ciclos creo que así se llama que los apartemos dice que los apartemos aquí nos lleva más que si pesamos alguito mi gente chula pobrecito no va a costar los pies y van a terminar doloridos de los pies no sé qué me lo que va a hacer no sé qué me lo que va a hacer no sé qué me lo que va a hacer y por aquí al lado está ya está el barranquito peligroso otra piscina aquí hay que agarrarte bien duro, porque allá voy a ir a dar con la frente mira los hipotes y aquello dice que ya no aguantas ya no pueden y en un accidente caiga si usted que ya no pueden que hacen caminando me vas a ayudar ay dios mío porque aquello ya no no Riven no Riven el que ya no puede el otro niño viene con mira el palo no 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 va a chocar ahí van los caballos mire ve de aquí salen vale vale si quieres quitarte la llena Riven para que tenga fuerza no 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 ahí dáselas a ella ¿por qué? ya no puede ya esos dos hipotes están más chiquitos a ver Mersen y vienen tranquilos vienen y ahí imagínense jajajaja mmmm miren esos vienen bien a otro lado si si la más chiquita trae y ya vienen a la calle pero ya te le dice ay ya llegamos ya, que rápido, ya llegamos no va a ir volando no hombre tienen una rica minutia sabrosa, suculenta ahí andan, mira ahí andan bañándose ahí andan esos muchachones disfrutando ahhh no 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 Y así andamos aquí, mi gente chula, un rato, un día de diversión, y así andamos festejando el cumpleaños de mi hijo Rivi. Y vamos a ver, por aquí andamos, mire, por allá se anda bañando en las olas. Muy bonito Termos del Río. Por allá está un barquito, mire, este es un barquito. Por allá están los barrilitos donde le echan el poco de agua, están los barrilitos. Tienen una diversidad de piscinas, los toboganes. Ese amarillo se ve muy peligroso, mire, ve. No, 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 se mira muy recto, muy, muy cosas serias. Por allá está otra piscina, por allá, y está el río de aguas termales, muy lindo también. Y tiene mucha diversidad, puede andar en caballos, en cabalgatas, en el trencito dándose tour, en los triciclos. Y mucha, mucha diversidad de cosas que hay aquí para disfrutar, y para bañar, y para comer, no se diga. Hay rica comidita sabrosa. Mira cuánta gente anda hoy, se miran como que son hormiguitas, son popitos, disfrutando con la familia. Disfrutando con la familia, anda todo. Anda aquí, mire, toda la raza, mi gente chula, dándose un disfrutón en este día, porque el mañana no lo sabemos. Entonces la gente disfruta hoy, el momento, mire, qué bella. Si es que por allá en aquellas olas, allá andan, mi hijo, allá andan todos sus compañeritos de escuela. Allá, por allá, por allá andan, por allá. Miren, miren. Muy bonito. Y por este lado, todas las mamás esperando a nuestros hijos que se bañen. Y uno cuidando, ¿verdad? Aquí cuidando la Gina, cuidando todo. Mira, aquí lo dejan cuidando a uno, ¿ves? Así es que aquí se pone uno a cuidar, en lo que ellos se van a divertir, mi gente bella. Así es que aquí anda algún angelito de la Dina Vlog 503. Saluditos, angelitos chulos, preciosos, saluditos. Si anda uno aquí bañándose, va a ver el videíto. . . . . ¡Suscríbete! 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 Disfrutando nuestra gente, mi gente chula. Bañándose, disfrutando en un día muy lindo, sabroso, que Diosito nos ha regalado siempre. ¡Suscríbete! 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 Ya no pude grabar, aquí viene. Ahí viene ya alto. De las de antes, mira, una camita Sí, una camita A ver, ¿por qué la tendrán ahí? Es de cemento De cemento, sí, bien bonita Ajá, es que pasa el río ¿Verdadero usted? Sí, y ese es el agua que llega allá abajo Ajá Ya lo hallamos, ya Lo que pasa es que no lo podemos arrancar Ahí está Ah, no sé, aquí siguen más piscinas, mire Pero ya estoy bañando como en el puro río Es más agua natural Ajá No tiene cloro Ajá Miren qué bonito, gente chula Vamos en busca del laberinto Nunca he ido Nunca hemos ido Pero aquí vamos Acompáñanos Y qué bonito, miren Yo pensé que era una para una pasada Pero no, pero es de planta Es como guaras ¿Qué es como guaras? Ajá, guacamayas le digo yo Pero... Ay, que está bonito esto Un oso Bichos, espérense Yo las ando gritando Ay, es cierto Llegamos al zoológico Llegamos al laberinto No, no vayan a la carrera No, no vayan a la carrera Los vamos a perder Y todo una sola y ahora son Vamos a hacer Y un solo camino No les creo Ay, qué bonito Gracias a Dios Porque yo al laberinto Le tengo miedo Gracias a Dios Que ya salimos Ay, qué rapidito Ajá No, porque tenía miedo yo Pensándolo andamos Ay, ay, ay Teníamos que entrar aquí Vean que había unos baños blancos Vaya, vean que le dije Que así decían En unos baños blancos Ajá, al revés Los entramos Ay, ay, ay Bueno, ya fuimos Al gran laberinto Como de un segundo Sí Ajá Y aquí pasamos Tendió Ajá, sí Los manejadores Ahí vienen en caballo Mire, pan Si uno quiere montarse Ajá El que anda guiando Lo anda a pie Y la que anda queriendo subir Anda arriba Ajá, miren Ah, ahí viene el tren Ah, si es que si uno no quiere andar a pie Lo andan en todos lados Sí, allá lo pasa Sí, allá lo pasa, miren Está con música Lo andan, ves Está bien bonito Todos los termos del río Y sí lo hemos andado caminando Por todos lados Ratos caminando Y ratos en bicicleta Bye 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 Ya, miren para acá Ya, miren para acá Mi gente chula, preciosa Después de este paseo bonito Que mi hijo se ha venido a dar A divertir La, casi ya estamos terminando Ya casi nos vamos a casita Después de lo que se han bañado Han disfrutado en bañarse Este Bueno, ya están aquí Ya no sé Un partidito Mira Ahí está el hijo Ahí está el hijo Ay, no Ese portero Así que así va Así casi termina este día Maravilloso de cumpleaños De mi hijo Así es mi gente chula Que gracias a ustedes Por andar junto a nosotros Muchas gracias mi gente bella Por siempre andar junto a nosotros Gracias por acompañarnos En todo momento En la vida cotidiana Gracias, gracias por el cariño El amor incondicional Que ustedes nos brindan A toda mi familia De verdad Se los agradecemos enormemente Desde el fondo De nuestros corazones Muchas gracias mi gente bella Así que casi casi Nos estamos despidiendo De este bonito lugar De este día De disfrutar Que hemos andado Divirtiéndose mi hijo Así es que ya casi Estamos culminando Gracias por usted Habernos acompañado En cada videíto Pasito a pasito Muchas gracias mi gente chula Como la ha pasado Don Mauricito En este cumpleaños A decirle Que este es un presente Que le trajeron A River Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Un bonito arreglo Muy especial Ajá Y usted como la ha pasado Don Mauricito Mal porque mi teléfono Le está acabando Ay huelule Eso lo tiene abledido Porque el teléfono Se le ha acabado La carga Ay Mire cuando se va Descargando Uno le entra Una gran aflición Don Mauricito Que bárbaro Don Mauricito Con ese vicio Usted Ajá Ah si Se ha tomado Un atol Y un chilate Este no es atol ¿Qué jefe? Este es el chilate Y esto es un mega Don Mauricito Chilate Por eso Que habla bien arrevesado Es que Maury siempre Se anda fijando Pero mire La gran preocupación Que yo tenía Era que se acabara Aquí estaba yo Maury Aquí estaba yo Allá en aquella mesa última Onde está el cerco Ajá Vi una persona Y la fui a saludar Porque yo la reconocí Ajá Y yo Yo le voy a contar Que me regaló 50 dólares Le regaló 50 dólares Mire Pero por qué le regaló 50 dólares Vaya Gracias a Dios Que me lo regaló Ajá Pero por qué Diga el motivo Por qué Le mire Don Mauricito No la mire No Yo No tenía intención De agarrárselo Porque yo me Y le dije Por qué me lo quiero regalar Ajá Porque él no más O sea Nomás lo quiero a saludar Nomás lo quiero a saludar Así Mire Yo lo conozco Televídeo Ajá Es un tiktokero Yo lo conozco también Sí Y él hizo un tiktok conmigo Diciendo que el primero Que lo saludar Le iba a darse un metro dólares Entonces decidí agarrárselo Porque Porque era reto Era un común Yo se levantó Y se fue con la mano A la cartera Y este día Ajá Sacando su cuenta No, no, no Le digo Yo vengo a saludar O no a pedir Y le dije Ajá Usted por qué lo conocía Pues lo conoce Ajá Usted por qué lo conoce Yo lo conozco Y me llega Como en el tiktok Si, no, si A usted no le gusta No es mi No, a mí A mí No, yo Yo lo veo Yo lo sigo No, pero usted no es mi Problem Que a usted no le gusta Pero a mí Es que él Me saca carcajada No, es que él es muy Es bien serio Para hacer su tiktok Pero ahí se lo vamos Ah, es un tiktok Ahí se lo vamos a enseñar Ajá Ahí se lo vamos a enseñar En otro video Eso es punto y aparte Ajá Y he estado con toda la familia Sí, yo lo miré También Yo lo miré Anda con la esposa Pero espéreme Él estaba con toda la familia Ahí Ajá Y este Yo le acepté Los espectadores Pues Al final porque Hice un tiktok Conmigo así Ah, entonces Bueno, mi gente Digo así Ya me reconoció alguien Y aquí está el reto Bueno, mi gente Como dije El primer tiktokero Que me viniera a saludar Tiktokero Persona Es un tiktokero Me dio a mí Ah, vaya Ajá Ah, vaya Y don Mauri Ni ese tiktok Yo no tengo ni un tiktok La suerte es suya Va, pues, miente Y casi nos estamos yendo De este lindo y hermoso lugar La hemos pasado muy bien Ya casi nos vamos a ir Cuando vayamos ya con los maricates Lo hacemos la despedida Pero muchas gracias por todo Por andar siempre con nosotros Así que don Mauri Una otra pregunta que tenga para mí No, don Mauri Suertudo don Mauri Mira, saludó a un famoso tiktoker Y él había ya hecho Como un tipo reto Que quien lo reconociera Quien lo saludara Le iba a dar 50 dólares Se locando el hombre Miren, miren, te veo Ya vaya, cuídense Algo vamos a planear Como hacer Ajá, algo vamos a hacer Primero Dios Ya vamos a planear algo Vaya, vaya Bueno, ya vamos Ya vamos gente chula Ya vamos aquí Ya vamos para la casita Todos en maletaditos ya Todo bien bañado Mire, usted vio las muchachas, Mauri Ya bien bañaditos Todos ya Ahí están, mira Ajá 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 Cuatro, Mauri Va a estar la otra Ajá, ajá A Dios le dice Bueno, así nos despedimos De Termos del Río Mi gente chula Cuídense Bendiciones Gracias por acompañarnos En todo momento Así no Gracias por ver el video